Muchas gracias por continuar con nosotros y por supuesto seguimos haciendo homenaje a las fiestas de San Sebastián en Diriamboy. Un fraterno saludo a todos quienes nos están viendo desde allá o se están trasladando a celebrar estas fiestas. Y el día de hoy queremos conversar también de algunos temas que están surgiendo a nivel internacional pero que también pueden ser retomados aquí en Nicaragua. Sobre todo por ejemplo el tema de la protección legal y la forma de retribuir adecuadamente las producciones audiovisuales. El tema del derecho de autor y otros temas conexos que vamos a estar conversando esta mañana. Nos acompaña el asesor legal, abogado Kenneth Hernández, quien ya hemos tenido el gusto de tenerlo acá para darnos el punto de vista legal. Y por supuesto también Ulises Marles Aguilera, quien es productor audiovisual, para tener las dos visiones de lo que está sucediendo en esto. Primero quisiera comenzar con Ulises. Ulises, vos tenés cuántos años dedicarte a esto, a la producción audiovisual. Y en segundo lugar, ¿cómo sentís que tu trabajo es reconocido y retribuido? Bueno, buenos días. Tengo ocho años ya de estar profesionalmente haciendo ya la carrera. Y tengo como unos diez, como unos doce años ya cuando decidí tomar la decisión de encarrilarme en esto. Y mi trabajo siento que ha sido reconocido porque he logrado muchas expectativas, he llenado muchas cosas de metas, de ponerme proyecciones y lograrlas. En mi material siempre he reflejado lo mejor, siempre doy de lo mejor para que siempre sea bien reconocido el trabajo. Y digan, esa fotografía es de Marles. Excelente. Conocer de casos, de colegas o no necesariamente de alguien específico, de casos en los cuales sin el permiso del autor, obviamente en este caso de la fotografía, haya sido tomado o no haya sido reconocido, no solo los derechos de autor, sino también una retribución económica para el fotógrafo. Sí, se han dado muchos casos y han sido casos que han ido en favor del fotógrafo como en favor del demandante. Porque eso tiene que ver bastante con el copyright del derecho de autor, de la fotografía, que a veces uno descarga de la red, de cualquier website, una fotografía sin darse cuenta de lo que es un copyright. Hay veces que muchas empresas de publicidad, empresas hasta transnacionales han usado fotografía manipulado y se han visto en ese caso vergonzoso del plagio del derecho de autor. Y a veces han salido en victoria, como te digo, a veces han sido bien fracasados. Kenneth, hoy por hoy, al menos en el marco de Nicaragua, después vamos a hacer una referencia internacional, pero hoy por hoy en el marco nicaragüense, existe la suficiente protección para que los profesionales de la producción audiovisual se sientan no solo moralmente reconocidos, sino económicamente retribuidos. Buenos días, gracias por la invitación, poder compartir sobre esta temática muy importante. Y contestando a tu pregunta, sí tenemos un marco legal, un marco jurídico bastante amplio, bastante bueno, que protege lo que es el derecho de autor. El marco legal es la ley 312, ley de derechos de autor y derechos conexos. En la ley, específicamente en el artículo 5, se establece estas protecciones de los derechos de autor y sobre todo las protecciones gráficas, como la fotografía, como el tema que estamos abordando. Entonces, desde el punto de vista legal, desde el punto de vista técnico y desde el punto de vista profesional, todos estos trabajos están protegidos por esta ley 312, ley de derechos de autor y derechos conexos. Y específicamente, ¿qué mecanismo vos utilizas desde el punto de vista técnico para garantizar que esa fotografía realmente pueda ser reconocida para vos? Fácil, el copyright, hermano. Ahora los equipos cuentan con la tecnología avanzada, que ya tenemos la facilidad de programar y de poner el copyright a cada fotografía, que eso te facilita y te ayuda cuando vos tenés una imagen o te la quieren descargar. Entonces, ella tiene en el perfil un metadato donde sale tu copyright, la dirección hasta el número de teléfono que le puedes poner y eso es una gran ayuda. Y lo otro es que yo siempre en mi fotografía le pongo una marca de agua y siempre las pongo pequeñas porque vos sabés que siempre en la red está prospecto a que te la lajen, que te la bajen y hagan lo que quieran. Kenneth, ¿bastaría con que la persona que va a usarlo reconozca la autoría o también necesitaría notificar ese uso? Bueno, específicamente la ley establece, desde el momento que se crea una obra y esta obra está registrada bajo un nombre, tiene la protección que se llama derecho moral, o sea, ese reconocimiento a que un tercero siempre dé esa referencia a ese autor diciendo que tal obra pertenece a tal autor. Entonces, la ley establece ese parámetro o ese punto. Sin embargo, si nosotros utilizamos una obra y nos damos el reconocimiento, estamos violentando el derecho de autor. Y como decía aquí Ulises, podemos vernos envueltos en una problemática legal de demandas. Desde el punto de vista civil, administrativo, incluso con nuestra legislación, sanciones penales. Pero, si nosotros citamos y decimos tal obra pertenece a tal autor, entonces nosotros salvaguardamos nuestro derecho y salvaguardamos, perdón, el derecho del autor y salvaguardamos y nos libramos de toda responsabilidad penal, civil o administrativa. Entonces, siempre es bueno reconocer, o sea, si nosotros no estamos seguros, aunque sea de dominio público esa obra, siempre es bueno dar ese reconocimiento. Es decir, esta obra es de fulano de tal o fue descargada del sitio web tal para evitar cualquier sanción administrativa, civil o penal. Y también, cuando nosotros queremos comercializar con algún tipo de obra, siempre es bueno pedir la autorización del autor. Y precisamente a ese punto voy y luego podemos regresar. Es decir, toda persona, obviamente por su esfuerzo, por su trabajo, quiere ser retribuida, pero, perdón, quiere ser reconocida, pero no basta, obviamente, con su reconocimiento moral. Es decir, qué bueno, qué bonito es su trabajo. Seguramente uno aspira a ese otro mecanismo. Bueno, estábamos hablando de que ya, por ejemplo, en Estados Unidos, obviamente en una sociedad donde está un poco más avanzada el tema tecnológico, con el blockchain, que es un mecanismo ahora de dar seguimiento en la red y también establecer mecanismos de pago virtual. ¿Vos consideras, explicarnos cómo es este caso, por ejemplo, que Kodak está asociándose para hacer esto, al menos en Estados Unidos, y cómo esto pudiera beneficiar a los profesionales de audiovisuales? Ok. Ahorita Kodak está haciendo un lanzamiento nuevo con una empresa digital, una empresa que se llama West Digital. Entonces, ellos ahorita están trabajando lo que es el blockchain, que es una base de datos virtual donde los fotógrafos, productores, pueden alojar su fotografía, sus materiales a esa página y ahí ya van a ser protegidas y van a tener sus derechos de copyright y van a tener facilidades de pago y de buscar fotografías para cierta subasta o para vender. Esto, desde el punto de vista legal, todos estos avances tecnológicos y de seguimiento de la red, en la web, de todo, de tu fotografía, de dónde va y de cómo hacer estas transacciones, ¿cómo ayuda a la seguridad jurídica de las obras y de las creaciones? Bueno, siempre yo he dicho que el aspecto tecnológico va siempre ligado con el aspecto legal. Cuando nosotros tenemos un marco legal sólido, nos permite hacer ese tipo de transacciones desde el punto de vista tecnológico. Si nosotros no registramos una obra y la subimos a la red, entonces corremos el riesgo de perderla. Prácticamente la perdemos porque cualquiera puede apropiarse de ella y ser más inteligente e ir corriendo al registro a inscribirla. Entonces, pero si nosotros utilizamos el marco legal, en este caso la ley 312, para proteger este tipo de obra, entonces ya tenemos un plus, un candado, ya cerramos una puerta para que un tercero no venga a incidir a querer robar esa obra. Entonces, primero es inscribir nuestra obra en el registro y posteriormente utilizarla en las redes sociales o en cualquier plataforma digital. Porque siempre, aunque la utilicemos en las plataformas digitales, siempre se va a proteger el derecho moral y el derecho patrimonial del autor. Eso no se pierde. Y ya para ir finalizando, en el tema del comercio electrónico, que ahí entraría la lógica de estos pagos, ¿existe la suficiente estructura o andamiaje legal para poder ir avanzando, ir de la mano con los avances tecnológicos también, los avances legales y de los medios de pago? Sí, bueno, también en Nicaragua existen ya esos mecanismos legales para poder hacer ese tipo de transacciones. Pero la recomendación legal aquí es siempre proteger la obra desde los espacios que te da la ley. ¿Cuál es el espacio? Primero, la ley propiamente dicha, ley 312. Y segundo, el registro. Registrar toda obra en el registro de la propiedad intelectual. Y una vez que nosotros tenemos esa obra registrada, entonces nosotros podemos comercializar persona a persona o podemos comercializar mediante plataformas digitales. Y hacer reproducciones de cualquier obra intelectual. Porque yo digo que debería de haber, de implementar más aquí en Nicaragua el blockchain, porque sería muy bueno, porque ahorita hay muchos jóvenes que están metiéndose en la onda de la fotografía. Y entonces, y hay empresas que también andan detrás de esa fotografía. Es como, hasta hace poco, ¿no? Le decían a su papá y a su mamá, no, si vas a ser fotógrafo te vas a morir. No, ahora, obviamente, es un trabajo valioso, es un trabajo prácticamente artístico, tiene su potencial y no solo debe ser reconocido moralmente, como lo estábamos conversando, sino también tenemos que avanzar hacia un mecanismo de retribución económica, que obviamente es la que se merece y la del valor del mercado. Te queremos agradecer muchísimo, Ulises, por habernos acompañado. Muchísimas gracias, Kenneth, por habernos dado el punto de vista legal. Esperamos que podamos seguir ampliando este tipo de temas, este tipo de debates, que obviamente avanzan hacia una sociedad más justa en todo sentido, ¿verdad? El reconocimiento de las obras y los derechos de autor. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Vamos a ir a un corte comercial y ya regresamos con más de la revista de Sol a Sol. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!